Amigos, acá ya estamos volando Amigos, me he acabado de sacar los nervios ¿Cuánto nos falta? Amigos, estoy acá con Willan Miren estos hermosos paisajes ¿Cuál casco me vas a dar para mí? El verde Amigos, el Willan me dijo que me va a dar el casco verde Bueno, voy a verme probando Ok, ya estoy listo Amigos y amigas, el día de hoy les vengo con una aventura extrema El día de hoy voy a volar en parapente gracias a mi amigo Willan Amigos, este vuelo lo estoy haciendo por ustedes Gracias a ustedes estoy volando por los lindos páramos de mi lindo Saraguro Y este vuelo va a ser uno de mis mejores recuerdos Ya estoy entre sí, voy a entrenar Creo que esto es mi hijo Hola, hola, ¿qué tal? Sí le copio Ahorita estoy preparándome con Puchito ya para salir Entonces en breve ya cuando estemos a punto de despegar Me confirma las condiciones como están abajo Amigos, estamos ya acá en el huevo Ya no estamos todavía en la hierba Pero ya mismo en cinco minutos Dijo el Willan que nos alzamos al cielo Dios mío, señor Silony Pueden ver amigos, Puchito ya vas a salir Dios mío, señor Silony Arrecho nunca muere y si muere, muere Arrecho Eso, Puchito, vamos allá Vaya ahí, Puchito ¿Cómo van a ser amigos? Ya me arrepentí A ver Puchito Vamos Camina, camina Camina, camina, camina Vamos adelante, adelante Vamos, Puchito, vamos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estamos al aire Vaya, 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 Puchito Ay, qué bonito Aquí vamos con Puchito desde el Zaraguro Y este aquí en Poronga es ¡Cuna! ¡Qué chévere! ¡Roooh! ¡Qué chévere! ¡Eso es! Pobre cosita fea Amigos, acá ya estamos volando Ya valió madres ¡Ahora! ¡Ahora! Puchito, te has quedado mudo ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ya valió madres! ¡A los carros los veo como una pulga! ¡Eso, alza, alza! Esto tuvo que darles ¡La mejor experiencia de mi vida! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Una experiencia que nunca voy a olvidar! ¡Gracias!